¿Qué pasa con el tramo de bicicleta? He salido y he estado tres horas intentando llegar hacia Gran Canaria pero había mucho viento, navegaba nada más a dos o tres kilómetros por hora y al final he tenido que volver y ya sabemos que el desafío de este reto es superar las condiciones climatológicas y si el tiempo no quiere acompañarme pues no voy a poder hacer nada. Bueno aquí estoy preparando el material para salir, son las 5 de la mañana, es martes y a veces hay suerte y nos respeta un poquito el viento y puedo terminar la travesía. ¿Es frío ahí o qué? ¿Eh? ¿Es frío? ¡Es calor! Voy a hacer de calor, me sobra todo. Bueno pues tras 12 horas y media desde Punta Handía hemos llegado aquí a Arinaga, a Gran Canaria. Llevo las manos un poquito reventadas pero bueno bien. Contento porque después de la mala experiencia de ayer pensé que a lo mejor me iba a poder llegar. Estoy en el puerto de Arinaga comiendo unos macarrones con nata y epinacas para coger un poquito de fuerzas para subir a al pico de las nieves. Espero subir en unas 4 horas o bueno a lo mejor se me van 5 porque estoy bastante cansado. Cuarta cima, Pozo de los Nieves en Gran Canaria, 950 metros. Me ha costado bastante subir, he tardado más de 7 horas porque hay un desnivel increíble y hay unos repechos. La verdad es que además vengo con las piernas muy cargadas por la piragua de hoy que he tenido que trabajar mucho con ellas y traigo los autos muy cargados. Y el golpe de la cadera me duele bastante pero bueno, al final solo es dolor. Así que seguiremos. Y ahora bajar unas 2 horas de bajada hasta el puerto de Sardinas. Bueno aquí estamos en el puerto Sardina, el lugar la verdad es que bastante bonito. Y tengo que cruzar ahora en kayak hasta la isla de enfrente que no se llega a ver pero está a 34 millas a Tenerife. Música 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 Uff, bueno estoy en Tenerife, aquí en el puerto de Santa Cruz y la verdad es que hoy ha sido, para no recordar, ha sido durísimo. Me han empezado a doler demasiado las heridas de la caída del primer día, en el tramo de Fuerteventura Gran Canaria parece que no me dolía pero yo creo que se me ha infectado la herida de la cadera. Voy a ir ahora al médico, son unas 10 horas y además había muchas olas y la verdad es que... Me refiero a salirme y olvidarme de este tramo porque ha sido realmente horrible. Pues yo podría ir con este, ¿no, no? ¿Eh? Es que salgo ahora del hospital, que tengo una infección y me han recomendado que no me debo de mojar. Bueno, pues si no me va a ir a más, voy a tomar un antibiótico, me han dado un antibiótico y tengo bastante infección en la herida de la cadera. Pues la costa está bastante blanca y me han dicho que eso, que intenté hacer curas 3 o 4 veces diarias y que no me moje, pero bueno, creo que voy a seguir mojándome, ¿qué le vamos a hacer? Música 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 Bueno, aquí estoy en la cumbre del Teide, en la cumbre de Tenerife, el pico más alto de toda la expedición, todo el reto que me he planteado, más de 3.700 metros. Y bueno, ahora, como dicen los amigos, ahora ya es todo bajada, ya como estoy en el punto más alto es todo bajada. Pero me quedan todavía las islas pequeñas, que posiblemente sean las más difíciles de navegar. Aquí está el hierro, al final de esta expedición. Desde aquí se ve totalmente, pues hierro. Música Ha sido 4 horas que yo pensaba, digo, ah, pues bajadas en un rato, pero al final son un montón de kilómetros. Yo creo que son como 60 kilómetros para llegar aquí a Punta de Tenerife. Y ahora mañana, de madrugada, pues a La Gomera, que está ahí enfrente. Es el tramo más corto de kayak que tengo en la parte que me queda de recorrido. Y bueno, yo creo que La Gomera está ya chupado. A ver qué pasa con los siguientes islas. Música Bueno, aquí estoy en el puerto de San Sebastián de La Gomera. La verdad es que contento porque ya solo me quedan dos islas. Que mañana voy a intentar salir, cruzar la isla prontito para llegar al otro lado a primera hora de la noche e intentar salir de madrugada para para Bala Palma. A ver si podemos llegar. Ya, vale. Música 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 Wow, qué pasada. Increíble. Cómo se ve el hierro y la palma. Lo que me queda se ve. Bueno, estoy en Garajonay. Pico Garajonay, el punto más alto de La Gomera. 1.487 metros. Islas esta cumbre. Y bueno, me quedan dos días y dos islas. O sea que yo creo que el reto lo puedo hacer. Pero a ver qué pasa mañana a La Palma. Que el problema es La Palma. Porque es todo en contra. Viento en contra. Marea en contra. Y no sé, voy a estar como 20 horas remando. Música Y no sé, voy a estar como 20 horas.